¿Tienes dudas sobre las diferencias que hay entre gel, acrílico o poligel? Hoy te voy a enseñar exactamente cuáles son las diferencias y cuál es la mejor técnica a utilizar para cada caso. Hola belletones, bienvenidos un día más aquí conmigo, soy Vanevila y hoy vamos a aprender las diferencias entre acrílico, gel y poligel. Yo también al principio tenía como un lío mental bastante grande entre cuál era la diferencia, ya que me parecía al final un acabado bastante similar. Pero después de reflexionarlo un poco he llegado a una conclusión que quiero compartir con todos vosotros. La principal diferencia que hay entre estos tres materiales básicamente es la textura y la forma que tiene de trabajarse. Así que os voy a mostrar ahora exactamente la textura que tienen y cómo se tienen que trabajar para que lo entendamos. Y sobre todo no te olvides de suscribirte si lo que realmente quieres es aprender y seguir avanzando día a día. Y empezamos con la técnica de gel. Aquí os estoy mostrando un gel de uñas que es de color rosa cover. Esto quiere decir que tiene una coloración oscura y que nos va, por ejemplo, para uñas mordidas, nos va súper bien ya que nos tapa la uña de debajo. Es decir, cuando nosotros colocamos este gel no se ve la uña natural. Pero también lo vamos a poder encontrar de color transparente, de rosa claro y de todos los colores. Vamos a poder encontrar dos tipos de geles, los que son normales y los que son autonivelantes. Yo aquí os voy a mostrar el que es autonivelante. Esto quiere decir que recupera la forma. Como veis yo he puesto aquí el pincel y poco a poco va recuperando la estructura plana. Esto que quiere decir que cuando nosotros estemos haciendo la uña, cuando estamos haciendo la construcción, se nos va a autonivelar. Es decir, es mucho más fácil de trabajar que no uno de normal. Como veis el gel se trabaja haciendo pequeños circulitos muy suaves sin apretar. Básicamente para trabajar solo utilizaremos la puntita del pincel para ir moviendo el gel por toda la uña. Vais a ver que este gel se va poniendo el solo bien. Pero sí que es verdad que lo importante es irlo colocando y deslizando suavemente sin apretar. Ya que si apretamos nos van a entrar aire dentro del gel y se nos va a crear una burbuja. Y esta burbuja va a ser una entrada de aire y un motivo por el cual nuestra uña se nos podría desprender. Os aconsejo que utilicéis esta técnica cuando queráis alargar uñas pero que sean un poco cortas. Es decir, que no sean formas extremas. Y también si lo queréis trabajar con tips es una muy buena técnica. El gel siempre va a necesitar curarse en lámpara UV o LED. Y también este tipo de material es un poco menos resistente pero mucho más respetuoso con la uña natural. Como os muestro ahora podéis encontrar geles de todos los colores. Bueno, se me ha caído, no pasa nada. Pero queda claro que podéis encontrar del color que queráis. Al final del vídeo te voy a poner una tabla con todas las características de cada material y en qué momento tienes que utilizar cada uno de ellos. Ahora sí, pasamos ya al poligel que es una mezcla entre un gel y un acrílico. Tiene la consistencia más parecida al gel pero la resistencia más parecida al acrílico. Como veis vamos a utilizar un pincel que por un lado tiene una espátula que nos sirve para cortar el gel barra acrílico y para depositarlo encima de la uña. La principal diferencia con el gel es que este es inamovible hasta que nosotros lo trabajamos. Es decir, se queda intacto en la misma posición. A diferencia del gel que se va adaptando y pierde la estructura. Es decir, que para principiantes este tipo de material va muy bien ya que nos permite el tiempo suficiente para moldearlo con calma. Para poder trabajarlo tenemos que mojar el pincel con una solución que es tipo alcohol. Hay casas que hacen una solución especial pero si no podéis utilizar alcohol mismo. Y lo que hacemos es ir aplanando y dando forma al acrílico gel. Al igual que el gel vamos a encontrar diferentes colores para poder trabajar. Y podremos ir aplicando capas en función de obtener el grosor y la forma que nosotros queramos. Pero a cada capa la vamos a tener que secar en lámpara LED OV al igual que el gel. Este material es un poco más resistente que el gel. Y también se puede usar de diferentes formas ya que han salido unas técnicas muy nuevas para principiantes que trabajan con este material. Pero esto ya lo vamos a ver en los vídeos siguientes. Y por último, pero no por ello menos conocido sino todo al contrario, tenemos los polvos acrílicos. O también conocido como antiguamente porcelana. Se trabaja con un pincel especial de pelo tipo kolinsky. Que es un tipo de pelo que no se pega con este material. Ya que si lo hacemos con el pincel de gel nos lo vamos a cargar al primer día. Lo que tenemos que hacer es empapar bien el pincel con el monómero. Y luego seguidamente poner este pincel en forma de unos 45 grados dentro del polvo acrílico. A modo de formar una perla. Que si tenéis cualquier duda de cómo aplicarlo os voy a dejar el vídeo por aquí por si queréis echarle un vistazo. Una vez ya tenemos la perla formada la vamos a depositar encima de la uña. Poco a poco lo iremos aplanando por arriba con el pincel más bien planito. Y lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta y es muy importante con este material. Es que se va secando casi casi al instante. Por lo tanto tenemos que ser bastante rápidas cuando lo trabajamos. Aunque este material tiene un tiempo de secada más corto. Y esto quiere decir que es un poco más difícil de trabajar. También nos ofrece unos beneficios. Estos son sobre todo la gran resistencia que nos ofrece a los golpes. Y a cualquier movimiento que nosotros estemos haciendo con las manos. Nos va a servir tanto si trabajamos con moldes o con tips. Pero sí que es verdad que si trabajamos con molde y lo hacemos con uñas más bien tipo estileto o ballerina. Estas que son más largas. Nos va a venir mucho mejor. De igual forma que el gel o el acrigel. En el acrílico también nos vamos a encontrar diferentes colores. Un inconveniente que no os he comentado antes es que para usar acrílico es obligatorio utilizar monómero. Y este líquido tiene un olor muy fuerte que nos puede llegar a molestar bastante. Tendremos que tener en cuenta que el secado es sin lámpara. Se seca básicamente al aire. Y recordad que también me podéis dejar todas las dudas que tengáis en los comentarios. En referencia al gel, acrílico, acrigel o lo que vosotros queráis. Y aquí os vengo a mostrar la tabla que os estaba comentando antes. Os la voy a dejar aquí para que la podáis mirar con calma. Y podéis sacar vosotros mismos las conclusiones. Arriba tenéis gel acrílico y acrigel. Que serían los tres materiales que hemos estado hablando. Y a la izquierda vais a tener la resistencia. Si necesitan lámpara o no. La consistencia. El tipo de pincel. El tipo de mezcla. Si se mezcla con algo. La duración. La longitud de la uña. Y si es para principiantes o no. Entonces vosotros. Depende de lo que tengáis en casa. Es decir, si tenéis lámpara, si no la tenéis. O depende del material que creéis vosotros. Desde vuestro punto de vista. Que os vaya a facilitar mejor la aplicación. Podéis elegir uno u otro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado. Hoy espero haberte... Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Y te haya ayudado a reconocer las diferencias entre gel acrílico y poligel. Y que a partir de ahora puedas elegir la mejor técnica que puedas en cada caso. O las que tú realmente veas que es más práctica para trabajar. Así que si te ha gustado. Dame un like. Suscríbete a este canal para seguir aprendiendo. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Gracias!